Una complicada nadie nadie ha usado esta habitación para los 80 nadie sale a esta habitación durante un montón de tiempo this room ¿cómo dirías? ¿qué tiempo es? ¿qué me dio con ese? present perfect verbo has participio ha usado noto como lo llamamos metérico perfecto compuesto entonces tienes que poner el verbo to be present perfect this room has been y luego el participio de use que es use ¿cómo lo pondría? no ha sido usada por nadie o has been used by new world y es lo que ha feito bueno, lo que pone por lo que tenéis por ellos por ellos vamos a ver, ¿te hablo con el verbo modal o no? sí jaj Tengo un buen lugar. No escucho. ¿Me te da un faldo? ¿El qué? No me troleé. No, no. Lo que te tanto deben dejar. Los paraguas al rededor. El verbo modal es que va con otro verbo al lado. Can, must, main, to main. Could, should, can, might, might. Umbrella. 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 Venga, ponlo en ese. Must be. El verbo modal lo ponlo en pasivo. Deben ser... Los pileres. No, que... Cuál te pedido. El mínimo común. Y cuál. Ese... El mínimo que... ...tengo que es. Pero este no se usa en el de Tríbalo. Y no se usa en el de Tríbalo. No se usa en el de Tríbalo. ¿Vale? Yo me quedaba ahí. Dos, dos, y dos. Dos. Dos, y dos. Dos. Deben. 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 con el teorema del senón se saca, tiene dos ángulos y un lazo o dos lados y blanco te hemos avisado You have been, tú has sido avisado, participio, vayas. Esta mañana hemos terminado las notas y los han quedado afuera.